... Buenas tardes, Alcañí. Hoy, desde los servicios de emergencia de la localidad, queremos recordar a toda esa gente que ha fallecido durante esta pandemia. Queremos rendir un pequeño homenaje para que desde allá donde estén, sientan que no les olvidamos. Además de esto, mostrar a sus familias un apoyo en estos duros momentos. Deseamos agradecer a la ciudadanía alcachizana la responsabilidad que está mostrando haciendo caso a las normas del estado de alarma. Ya que, aunque es indudable que son nuestros sanitarios los que están en primera línea de la batalla, vosotros, los ciudadanos, también estáis salvando vidas quedándoos en casa. Gracias de corazón y hoy el aplauso es para vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!